Salsa Salsa Para reír mamá Salsa Para bailar La salsa que aquí les traigo La traigo directo mira La traigo de las entrañas En América Latina El día que estés llorando Y tu alma se encuentre triste Si le la salsa a mi hermano Olvidarás que lo fuiste Salsa 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 Salsa